Hola y bienvenidos a la faca al filo del cine. Yo soy Milo y me acompaña Matías Parman. ¿Cómo va? No, no me la contés. Bueno, esto lo vamos a hablar en un futuro breve. ¿Cómo estás, Dere? Yo acá todavía tenemos que contarle a la gente que estamos sumamente extasiados porque acá es la final de la Champions y la verdad que fue un embole, así que les pregunto a ustedes cómo están. Yo estoy bien, pensando en que ganó una apuesta, vamos Chelsea y en un futuro con la panza llena, si Dios quiere. ¿Vos, Bache? No, me presentaste. ¡Ay, es verdad, la puta madre! Perdón, ya arrancamos con el pie quebrado más o menos, ni siquiera el pie izquierdo. Bueno, Bache, ¿cómo estás? Dere te ha hecho una pregunta y ya ahí pensé que te presentó. Mala mía. Bien, bien. Esperando a que el lunes juegue independiente, estamos ahí, 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 de una final después de 20 años. Y no es una vendida de humo, es decir, 20 años, sino que literalmente, creo que 18 años. Tremendo. Cuestión. Sí. Chelsea, nunca apuestes en contra de Chelsea. Esto, la bajada de línea. Y siempre apuesta en contra de Guardiola, porque es un vende de humo. Porque, no, me iba al tacho con una apreciación que iba a ser, no importa. Comparto, listo. Que arranque a los tropezones, ¿eh? Tremendo. Bueno, creo que deberíamos dar la noticia. Están sentados compañeros, compañeras, compañeres oyentes. Nuestro querido, queridísimo Matías Parman no está más, no es parte de la faca. Se fue faqueado, podríamos decir. Pero, nada, por temas de tiempo, proyectos personales, así como dicen los managers de las bandas de rock, se nos fue. Se nos fue el youtuber, el gran creador de contenido. Así que, nada, le mandamos un gran saludo, un gran abrazo. Y si no lo conocen, probablemente lo conozcan primero a él y después a la faca, pero bueno. Si no lo conocen, buscan Matías Parman en YouTube y hace tremendos videos. Un saludito y que le vaya súper en esta etapa de su vida, así como dice la cultura general. Pero bueno, esas son las noticias. Muchos éxitos y esas palabras que usan los community managers. Totalmente, me salió muy bien, ¿no? Creo que lo dije bastante bien. Dios. Perfecto, y dije yo. Pero bueno, ahora somos un trío. Como los tres chiflados, los tres moqueteros. ¿Qué otros tríos famosos conocen? Los tres chinchitos. Los tres chiflados. Lo acabo de decir, Eche. Ay, Dios. De Messi, Suárez, Neymar. Dios. Las supernenas, también. Tremendo. Pero bueno, tremenda novedad, ¿no? También, si lo escucharon, espero que se note la diferencia. Hubo cierta... ¿Cómo es la palabra? Upgrade. ¿Cómo se traduce eso? ¿Cierto? ¿Ecesión? No, no, como mejora, ¿no? Para eso, una mejora. Claro. Una mejora en... Sí, me salió primero lo cipaya, pido disculpas. Una mejora en el audio. Esperemos que se note, por favor. Increíble. Sí, sí. Increíble. ¿Cómo se siente, Eche? ¿Está bueno el micrófono nuevo? Sí, es como que tenés algo en la garganta, como que te haces escuchar mejor. Es increíble. Realmente, yo no tengo palabras. No, no, por favor. Tenerlas. Puedo estar cuatro horas hablando. Sí, sí, sí. Pero bueno, las noticias no se acaban ahí. ¿Quieren que ya dé tipo la primicia faquense o la extendemos un poco más? A mí me enseñó cómo dar una mala noticia. Pero pará, pará. Estás poniendo carga en la noticia. No sabemos si es mala. ¿Por qué? Es terrible. Pero es lo peor que le pasó a la humanidad, diría yo. Sí, yo creo que en este momento, no sé, vos le decís a Havertz lo que vamos a decir ahora y de hecho pongo que ganó la Champions. Entonces, te mato. Sí, le mando un saludo al polaco que me enseñó esta táctica. Opa. Contactos. Sí, tengo una mala noticia, chicos. No, ¿qué pasó, Eche? Se termina la faga al filo del signo. Para siempre. No, no me la contés. Espera, no estaba preparada. Eso que estaba sentada, es tremendo. De luto. No, mentira, la joda. Se siente mejor ahora, ¿no? Cuando le diga la verdadera noticia. Vamos a por un tiempo. Un despidito. ¿Qué son? Dos meses, tres meses en pandemia. Nada. Una semana, más o menos. Totalmente. Sí, te pusiste a ver una serie y cuando terminó ya está la faga web. Nunca nos fuimos, nunca nos fuimos. No, espero que tu táctica haya servido, Bache. Si llega a haber un pico de suicidios dentro de una semana, yo le daría un juez al polaco. Bueno, este día saliendo su táctica. Tal vez fue culpa mía, pero la táctica es buena. Es buena, es buena. Se avala. Pero bueno, sí, nos vamos a tomar un tiempito. Podríamos decir que se termina la temporada 1. Suena muy optimista decir, tipo, se termina la temporada 1. Como que vos pensás más en la temporada 2 que en que se termina. Así que para mí suena copado. No sé de qué opinan. Sí. Ignoraríamos las series canceladas después de la primera temporada. Y pensaríamos directamente en la segunda temporada, ¿no? Bueno, pará, pero Freaks and Geeks fue una gran serie cancelada. Es lo que te iba a decir. Ojo. Grandes obras de culto como Freaks and Geeks quedaron con un final abierto involuntario, ¿no? Claro, la faraona. Gran youtuber y completamente cancelada, además. Deportada, la búscula de Interpol, no sé qué cosa. Esperemos no llegar a eso tampoco, pero bueno. Sí, sí, la cancelaron y no por falta de presupuesto. Pero bueno, igual sinceramente podríamos abrirnos un poco a la gente. Y si bien no es que... Me estoy enredando. Pero si bien fue medio un baldazo de agua fría, que obvio que le decíamos lo mejor a Parman y todo. Fue como ese capítulo en el que los Simpsons se van a Japón, creo que es. Y a un mero le sale todo malo, no sé dónde verga estaban. Que Lisa le dice tipo... ¿Sabías que en China crisis es oportunidad? Y tipo, oportun crisis y no sé qué verga. Y podríamos tomarnos ese tiempito para reorganizar un poco la estructura de lo que viene siendo esto. Porque sinceramente si hay que hacer un balance... Para mí fue bastante piola y suena mal que yo diga tipo, eh, mi podcast es re piola. Pero bueno, no sé yo. Lo digo siempre. A ser humilde a otro lado. El mejor podcast de la historia. Claro. Siempre pateo a la puerta, no sé, contesto a historia. Digo, para, para. ¿Escuchaste el mejor podcast de la historia? Y esto no es una broma, eh. Lo digo en serio, lo hago muy seguido. Dios. Pero bueno, nada, como promete una bocha, una locura, podríamos tomarnos este tiempito para reorganizar así la agenda, la estructura. Y empezar a creñar un par de cosas que no sé si da para adelantar o para al menos comentar lo que tenemos en mente para ver si cuela. ¿Qué opinan ustedes? Yo tengo en mente no hacer el especial de cine polaco. Eso es lo único que tengo en mente. Anda a lavarte las patas, vaya. Me voy a abrir mi propio podcast, lo voy a vender como el mejor podcast del mundo y vas a ver, eh. Lo peor es que yo les voy a contar una cosa. En mis marcadores de la computadora de cosas para ver, de página o lo que sea, tenía una entrada a Wikipedia que se llama Cinema of Poland, donde me hacía una cronología de la historia del cine polaco. Y me iba a ver todas las películas mencionadas en este artículo, aunque sean 550.000. Y me iba a hablar de todas durante dos horas cada película. Pero no, ya fue. No, 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 por favor. No me gane esto, muchachos. Bache lo hacemos sobre cine de qué país, a ver. Alemán, ¿no querías hacerlo? No, 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 todo eso, mirá, para hablar de películas de gente, hay ojos claros, ¿sabes qué? Ya tienen mucho, bastante con que tienen ojos claros y gitan. Así que vamos a hacer un especial sobre películas de Namibia, si les parece bien. Uh, compré. O si no sobre Escocia, que tiene ojos claros, pero al menos son cabezas, no sé. Banco, banco. Y una de estas ideas que está surgiendo así en la lluvia de ideas, que estamos armando para lo que se viene. O sea, ¿se acuerdan en el capítulo anterior dijimos que se vienen cositas? Y después es tipo, bueno, lo que se viene es tipo el fin. Nos vemos, la faca murió de aquí a allá. Pero bueno, en esta idea que tenemos es armar como cierta estructura mensual en la que haríamos, así como venimos armando últimamente, que es tipo filmografías y después temas libres, sería dejar el especial de filmografías y agregarle al mes, como se dice, una temática por país. O sea, le dedicamos un episodio a un país del mundo, así como se lo dedicamos a una persona en el mundo. Y bueno, después, o sea, esos como que serían los dos capítulos fuertes del mes. Y luego hacer un contenido un poco más liviano. Veremos cuál será el tercero, pero hay una idea de que un cuarto sea de temática libre. Y ahí entra en juego la participación con todos ustedes, personitas, que nos comentan y nos tiran sugerencias, recomendaciones, piedras por la calle, o no sé, entre otras cosas. Así que ahí sería clave, y no solo por eso sería clave su participación, sino también para que en este tiempo en el que vamos a estar fuera del aire, si se quiere, vamos a ir armando ciertas cosas en tanto el Instagram como en Twitter, pero principalmente en Instagram. Así que bueno, es súper clave que si les interesa ver en qué andamos o si necesitamos recomendaciones para estructurar los capítulos de acá a futuro, estén ahí al día con las cosas que ponemos. Y eso básicamente es como pedirles que nos vayan a seguir a Instagram para comunicarnos por ese medio, porque ya como no nos vamos a ver en los estrenos o en los comentarios, eso va a ser como el plato fuerte para comentarnos. Y Twitter. Y Twitter. Una base de datos. La única red social, dicen algunos. No, ese es Facebook, pero no digamos eso porque no tenemos Facebook, porque se murió. Pero, nada, si me puedo girar un poco el tema, aguante Facebook, porque además es todo girada, pero vayan a vernos en Instagram, que ahí vamos a poner la data. Sí, bueno, y en este tiempo que no vamos a estar, me parece importante que como pasó con Perón y con una que otra secta, estar el podcast, tenemos que ir creciendo mientras no hacemos nada. Pues es la mejor manera de crecer, ¿no? Sí, totalmente. Y como si fuésemos locos, con batas y completamente pelados y con un puntito en la frente, como ese capítulo de Los Simpsons. Los Hare Krishnas. Exactamente. No sé, no sé, no sé. Sí, son esos. No quiero dar nombres. Hare Krishnas, señores y señores. Bueno, ir y militar el podcast. Grupo de WhatsApp de familia. Bueno, no, pero se entiende. Grupo de WhatsApp de la oficina, de la facultad. Bueno, la facultad puede ir, ¿eh? Pasan tantas cosas que... Mal. Sí, sí. Hoy mandaron un sándwich de milanesa en el grupo de la facultad. Yo no lo podía creer. ¿Un sándwich de milanesa? Pero, ¿se podía comer de ahí o...? Ojalá, no. Me hubiera ahorrado el disgusto, pero increíble. Y hablando de recomendar, podríamos hacer eso con podcast amigos y gente mía con proyectos acá del mundo de Arnés. Me parece una buena idea. Sí, sí. Yo conozco a este podcast de dos personitas y una que es bastante cercana a mí. Tipazo, lo queremos mucho, te queremos, Jair. Que se llama Los Pingos Hermanos. Si no lo conocen, me lo buscan ahí. Están en YouTube, están en Spotify, están en Instagram. Son... Bueno, es un podcast que también tiene su parte en video. Ellos se graban mientras abren, así que van a ver caras humanas. Contenido de todo tipo. Cine, charlas. Hace poquito invitaban a un músico. Así que... Muy divertido. Encima, además, uno de los participantes es un tipazo. Se los aseguro yo. Así que no se van a arrepentir. Chequéenlo. Los Pingos Hermanos. Pobre el otro, ¿no? Pobre el otro, pero porque no lo conozco. No por... Debe ser un tipazo también. Según. Si se junta con Jair es un tipazo. Y porque, por suerte, tuvimos una hora de tener invitados muy picantes acá. Y el tema es que yo diría que la gran mayoría de los invitados casi que no hace falta que hablemos de ellos porque... No sé, los conoce todo el mundo, pero creo que... No sé, por ejemplo, tuvimos a Nati Maldini, que es una crack. Tuvimos a Casper, que... ¿El canal de YouTube de Casper cómo es? ¿El profesor? O Casper Uncal, o Profesor Casper Uncal. Por ahí. Google. Bueno, y si no... Sí, y si nada más también lo van a escuchar en el Simso, que es un podcast sobre los Simso, que es muy divertido. Tuvimos también a Lisen, que ahora está streameando a full, creo que por Twitch, ¿no? Sí, nos picó a todos la del stream. Es increíble eso. Qué paja para la gente, ¿no? Que tiene que fumarse a uno creyendo es importante. Dios mío. Pero no lo digo por Lisen, lo digo por mí. Sonó como una patada en la nuca a Lisen. Le vamos a decir a Lisen, ¿eh? Después, bueno, por supuesto que Carlita, la genia del terror en Argentina y todo YouTube en español. Que también streamea. Que también streamea. No, sí, sí, por eso. Ah, también tenemos a... Es como... También tenemos a Tommy Guarnacia. Bueno, Guarnacia, que siempre me corrige que lo digo mal. Pero que está en las veredas cines, que ya lo recomendamos. Pero ahí hablan full de cine argentino. Que eso es un laburazo con invitados, entrevistas. O sea, hay un nivel ahí de escritura que es buenísimo. Y también se mandaron a Twitch. O sea, ¿cuándo fue? Este viernes, si no me equivoco, estaban proyectando una peli de Leonardo Fabio. Así que, nada, están ahí probando qué onda. Pero, además de Twitch, chequen su Instagram, su blog, sus notas, entrevistas, de todo. Porque fuera de joda, hay tremendo contenido ahí. Así que, tipazos. No, me parece el Tommy está en Twitch y ya está. Todo está en Twitch. ¿Viste? Tremendo. Ah, bueno, Lukuma, por supuesto. Pero yo diría que todos los invitados que tuvimos fueron gente muy picante. Así que, a la vida de todos, ¿no? Y ya que estamos, hacemos un breve repasito. Va a ser un capítulo medio del recuerdo. Así que, podríamos hablar un poco más. ¿Son estos capítulos, tipo de los Simpsons, que es para chorear nomás? Claro, claro. Este es el capítulo relleno de las facas. Pero sí, Agus, que vino dos veces. Está ahí a full con Lukuma. No solo con Lukuma, sino que también está con Cúrcuma, que es su sello discográfico. Que están sacando álbumes a lo loco. Sacaron uno de MF Doom, otro de Spinetta. O sea, están en otra liga, fuera de joda. Así que, los pibes de Lukuma streamean... No, no streamean. Están en YouTube en vivo, haciendo su podcast. Los jueves. Igual ya tienen el canal para chequear toda la bola. Pero su laburo es tremendo. Y están incorporando un montón de gente. Y se está ampliando el horizonte. Hace poquito hablaron de una asiática. Que, nada, me pareció re peor la nota. Que si no me equivoco era de Germán. También otro tipazo que siempre nos comentaba. Y después también está la incorporación del Tucum. Que ahora te hizo una nota sobre Chamamea. Así que, si les interesa el tema de la música. No solo tenemos a Parman con eso. Sino también a los pibes de Lukuma. Así que, nada. Súper chequeen eso. Y ellos en cualquier momento salen a Twitch también, seguro, ¿verdad? Sí, de una. De una, de una. Ya estuvo Abus ahí en Twitch un par de veces. Pero bueno. Mira, ¿viste? Che, y no nos olvidemos de... De Tomás Bariña, por favor. De One and Only. Sí, que anda ahí a full con todo. Que tiene el canal... Ah, para. Yo le iba a tirar un palito. Que tiene el canal muy inactivo. Que lo empieza a activar un poquito más. Pasa que está con Priodante. Su cómic sobre... Sobre que es animalera. Me olvidé el animal. Me va a matar. Es como el Kaiju argentino. No sé si lo estoy diciendo bien. Pero tiene este cómic como de un monstruo a lo Godzilla. Pero argentino. Que me... No recuerdo el nombre de qué bicho era. Pero nada. Hasta fue con ese cómic. No, no. Era como un animal tipo un tatú. Corte, no sé. Un armadillo. No sé qué era. Pero es como un muestro gigante que está muy bueno. Y después me comentaron por cucaracha que va a salir su corte en Cinear. El mes que viene. Así que nada. Anda pegado. Anda pegado el Tommy. Mirá, qué nivel nuestros invitados. ¿Viste? Se van a la estratosfera. Después también tenemos a Luca que había venido para el capítulo de los videojuegos. Que anda full con eso. Re metido. Estoy segurísima que en un par de meses lo vamos a ver ahí en los créditos de Algo Grosso. Así que también un shout out para el Luca. Pero ¿quién más? Y ese también va a estar en Twitch streameando cuando esté en ese laburo. Dios, también está la Tato que vino hace poquito para el de los Oscars. Así que ella sigue ahí a full con lo de Instagram. Esto es más que nada. Hay un recorrido por nuestros capítulos. Perdón si la enseñamos, pero estamos así medio melancólicos. Así que nada. No recuerdo si alguien más. Va a ser muy feo si me olvide de alguien. Voy a ir a chequear para editarlo. Porque ya no megramos mucho. Cheman 2007. Cheman. Sí, sí, sí. Cheman. Sí, qué grande. La Cheman anda full con su banda Nenagenix. Que si quieren escuchar un poco ahí de música piola. No, no. Es terrible banda. Me colgué pensando en Nenagenix. Lo buscan ahí en YouTube, Spotify. Andan a full. Hicieron hace poquito un cover de Grimes. Y Grimes se lo compartió en Instagram. Corte. Pegadísimas. Pegadísimas mal. Así que sí, la verdad que tremendo calibre todos nuestros invitados. Sí, me puso triste escuchar cómo todos los invitados la pegaron. Nosotros los hicimos acá. Y nosotros acá la despedida. Sí, sí. Yo me abrí un Twitch. Así que ahí aprovecho para tirar el chivo. Si tienen ganas de estudiar se pasan ahí. Tuki, Pimbi, qué sé yo. Pero nada. Tremendo. Y bueno, esto no es un adiós. Es un hasta luego, ¿viste? Como dicen siempre. Estaba pensando en esa frase que en el mundo la tenemos que tirar, ¿eh? Sí, 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 sí. Yo la pensé hasta para el título. La faca siempre vivirá en sus corazones también. Yo diría que nadie más, pero si no les pedimos perdón y seguramente nos estamos olvidando de la mejor persona. Sí, 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 porque viste cómo es la cosa. El que más importa te lo olvidás. Así que ya está. Nos excusamos ahí. Pero no, sinceramente creo que no nos falta nada. Bueno, y así como les pedimos que nos recomienden temáticas para los videos, va a ser muy clave el tema de los invitados. Porque si bien no sabemos si esta Santa Trinidad se va a quedar así, o tal vez se irá otro, te estoy echando de él en vivo, o no sé, tal vez incorpore otro miembro. Pero van a ser muy clave, iba a decir el uso de los invitados, pero ¿quién va a querer venir si digo uso? No, no los usamos. No, no los usamos. Nos usamos juntos con ellos en todo caso. Claro, pero el hecho de que vengan personas a charlar con nosotros va a ser súper clave. Así que si ustedes tienen algún amigo que dice, no, no, este tipo es muy crack en tal cosa, y consideran que juega acá para que vengan a charlar con nosotros, estaríamos más que agradecidos que nos lo comenten y nos ponemos en contacto para ampliar un poco ahí los saberes. Sí, y si conocen un famoso que manda un video solo de la faca. Uh, tremendo. Ya está, eh. Estamos pegados. Hay que churriarla también. Sí, sí, sí. Y a ver, ¿qué otra cosa? Bueno, si conocen alguna empresa que esté dispuesta a expulsoriarnos también, nos encantaría que nos den plata. Sí, sí, el capacito ya está. Va a morir de acá a los tres meses. Pero bueno, fue lindo mientras duró. Dios. Bueno, se alcanzó por un micrófono, así que no pueden decir que nos escapamos con las valijas llenas de billetes. Hicimos la Gran Cisneros ahí, yéndose con el tesoro a Córdoba, ¿era? No sé. Estoy exprimiendo mi última gota de conocimiento de primaria. Sí, creo que sí, me acuerdo. No me acuerdo, pero creo que sí. Al interior. Todo el interior es igual. Y si sos al interior y te enojó lo que dije, dejame un cafecito con tu guardo. O, decime, eres un ignorante, tal y tal cosa, y me dejás un poquito de cafecito, ¿vale? Acá el libro de quejas es tipo pago. Para quejarse hay que pagar. Acá todos se quejan, dicen, internet loco no es así, hay que pagar para quejarse. Bueno, yo quería recomendar un par de podcasts que, si bien no vinieron, y quizás no son tan del palo del cine, estuvieron hinchando por la fada acá. Bueno, uno de un par de provincianos, por decirlo así, o gente del interior, ¿no? Porque, ¿no? No, estoy hablando de Frikicidio. Lo que tienen estos podcasts es el camino, ¿no? Sí, creo que una vez hemos hablado de ellos. Sí, sí, me parece. Bueno, lo que tienen estos podcasts es que tienen los peores nombres de la humanidad, y son como medios genéricos en el nombre, pero la gente lo que hacen es así. Y no cualquiera se llama la faca. Sí, sí, es verdad. Otro, que ya lo recomendé, pero hace muchísimo, Geeky Nautos. Más o menos, igual por el nombre como que se van guiando de qué se trata, ¿no? Y, bueno, hablan de cosas como más populares, más mainstream, más pochocleras, de ese tipo de cosas. Y hay uno que a las chicas no los conozco. Son dos chicas uruguayas que se llama... Uy, perdón, no me acuerdo cómo se llama, pero... Y algo con try y con bot tiene que ser, sí o sí. Los championes, los refuerzos. Los championes de fútbol... Los botijas. No. Sería un buen hombre, Borges. No, ya me acordé. Sin ánimos de ofender. Y las siglas... ¿Cómo serían las siglas? Sin... S-A-D-O Claro, es como un chiste. Porque es como un chiste de... Pues son muy africantes las uruguayas, ¿viste? ¿Cómo son las uruguayas? Vos mandas dos uruguayas a un mundial y te lo ganas. Y en este momento ya no me acuerdo más. Pero cualquier cosa, esto lo edito yo. Así que, cualquier cosa. Después lo pongo en... En postproducción. Opa. Nota grande, Borges. Que estás aprendiendo ahí a cortar y pegar y ya querés meter un... Un efecto... Sí, sí. ¿Estás seguro de editar esto? Mirá que queda caudísimo. Ahora mismo estamos en un ascensor. ¿Escuchan el ruido? Musiquita. Ahora entra... Gente caminando. Un caballo. Un caballo entra. ¿Estamos en la cancha? No, están parando. ¿Están jugando los negros de Casanova? Están disparando. Bocinazo, bocinazo. ¿Qué? Eso que se escucha de fondo. ¿El himno de Boquita puede ser? Bueno. Podemos continuar o terminar. No sé en qué estaba. Porque hubo un problema técnico. No se notó porque lo editaste tan bien que ni se sintió. Sí, claro. Qué presión, ¿eh? Pero no sé, si quieren cerramos ya. Cerramos por un buen tiempo. Y yo creo que sí, ¿no? El famoso... Hasta pronto. El famoso... No llores porque sucedió, sonríe porque pasó, algo así. No llores porque terminó. Claro, nunca lo digo bien. Sonríe porque sucedió. No llores porque pasó, sonríe porque pasó. Dios. Pero bueno, un adiós. No. Dije todo mal. Esto no es un adiós, es un hasta luego. Como ya dijimos antes. Así que... Por favor, gente. No se pongan mal. La faca va a volver. Renovada. Así que eso. Ya no puedo decir mi cierre de siembro porque no es que nos escuchamos la semana que viene. A menos que escuchen de vuelta algún capítulo viejo. Que vayan a hacerlo así. Mientras no estamos, las visitas crecen. Pero bueno, fue hermoso esta primera temporada. Muchas gracias por el apoyo. Y los estamos escuchando en dos o tres meses. Y eso. No sé si lo cerré bien, pero... Para mí quedó bastante bien. Sí. Va. Y ahora cerrar un juego con un tema de más sacre. No porque nos tiran ahí el video, más o menos. Igual, ojo. Un tema bien falopa, que no te caiga... No sé, igual. Capaz cuanto más falopa, más derecho autor tiene, ¿no? No, no creo. Y bueno, este fue el capítulo de esta semana. Y no nos estamos escuchando de la semana que viene. Pero ya veremos lo que dicte el tiempo. Fue una gran primera temporada. Así que muchas gracias a todos. Y nos vemos. Chau. Un beso. Nos vamos a dormir. Chau. 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 Gracias.